en esta gran ocasión y esto que nos dice para variarle un poquito a ritmo de la mamá de los pollitos señoras y señores, el tema que nos dice, oigan, yo llengo y voy arrollando oye como suena, oye como suena, el tema nos dice, a ritmo de la mamá de los pollitos ahorita te enseño el pomo Caifán, tranquilo ahora si, ahora si, voy pa santiago y dice el Flores y hasta otras cosas te enseñamos, güey ahí está para sonidero 14 oye que ritmo la mamá de los pollitos sabroso, sabroso voy arrollando entre lomas y palmera voy arrollando ahí está para rumberita 14 échale ritmo, échale ritmo venga Mari, venga Mari Mari Estrada acabando como baila como baila esa noche, como baila oye que sabor oye que sabor échale cueros, montecas este que te saluda el cotizado sonido la rebelión ahí está para la famosísima candy sabroso, sabroso sabroso échale rumberita, échale rumberita empujando empujando abriendo rueda empujando abriendo rueda oye eso oye eso ahí está para el triste que se acaba de conectar aquí te pones contento güey ahí está para las chicas de negro Mari Estrada el Caifán Magda Laguera rumberita 14 y abrieron la rueda voy subiendo la escalera voy a arrollando entre lomas y palmeras voy a arrollando ay guajira guantaname sabrosito, sabrosito voy a arrollando voy a arrollando voy a arrollando voy a arrollando y voy gozando voy a arrollando entre lomas y palmeras oye esos cueros oye esos cueros ahí está para toda mi gente que está fuera del chat ahí está para la mamacita Mago Méndez sabrosa hasta para Silvia Razo ojalá y no lo hayan pegado esta noche sabrosito, sabrosito échale ritmo ahí está el triste que ya se contentó ya está feliz el triste dice buenas noches saludos en cabina ponle sabor chingón ahí está triste ahí está triste oye qué sabor oye qué sabor cueros, cueros ya se va mi tema ahí está para la famosísima famosísima Candy que felicita eres lo mejor que tengo en la vida gracias por aguantarme tal y como soy atentamente tu hija la más desmadrosa la pequeña Candy oye qué ritmo dice la rumberita 14 oye triste bienvenido a la rumba esta noche porque está súper y a toda madre con el cotizado sonido la rebelión ya nos vamos señores en un momentito más le toca el turno al maestrazo sonido fori en un ratito más regresamos hasta que el pinche cuerpo aguante saludo a sonajas que con este pinche frío ya entró ahí está para la vicky dice la famosísima Candy gracias por los saludos foris no soy el foris me cae de madre o sea si estoy viejo pero todavía no tanto chingada me cae somos el cotizado sonido la rebelión ya se va mi tema ahora sí si no luego me recuelgo un chingo y me re se re encabrona el foris no te preocupes famosísima sagüe el cotizado güey yo cobro caro pregúntale al foris tuve que comprar dos tutsi pop y coca porque hay una que pinche red ni que la chingada ya se va mi tema señores la rebelión álex gutiérrez el tiki toluco ya llegué compadre eso me imagino que le toca al foris pero ahorita te saluda carnal ahorita te saluda aguántame tantito ya regresa en unos segundos más dice erica mendez saludos para mis amigos los del chat saluditos para toda esa gente que se encuentra conectada en el chat y toda la gente que se encuentra afuera también eh